Hola, en este vídeo vamos a hablar del control de segmentación y del formato SRX. Como ya sabéis, en las herramientas de traducción asistida, la información que queremos procesar, que queremos traducir, nos viene dada por segmentos. Son unidades de información, se llaman segmentos y normalmente corresponden con oraciones. El problema está en que si estas oraciones son muy largas, el número de equivalencias aproximadas de nuestras memorias de traducción disminuye. Por tanto, tenemos que jugar con la regla de segmentación para poder utilizar nuestra memoria de traducción lo mejor posible y segmentar nuestros archivos de la mejor manera posible también para que tengan cierta lógica cuando estamos traduciéndolos. Por tanto, vamos a ver en Omega T cómo están las reglas de segmentación. Hay que tener en cuenta que las reglas de segmentación son específicas por idioma, aunque también hay reglas de segmentación por defecto. Estas son, por ejemplo, aquí están unas reglas que significa que después de tres puntos, si hay cualquier letra que no sea mayúscula, se segmentará. No está marcado porque es una excepción y luego también podríamos ver ciertas reglas de segmentación cuando hay archivos de texto. Estas reglas de segmentación significan que hay un salto de líneas y que siempre indica una separación. También tenemos ciertas reglas de segmentación para archivos HTML y en esta ocasión significa que la etiqueta BR, que la etiqueta BR es una etiqueta para partir la línea, un salto de línea. Esta etiqueta está con uno o más dígitos entre el BR y el punto. Va seguida de cualquier carácter e indica una separación de segmento. Para verlo en la práctica, vamos a crear un proyecto en Omega T. Esto ya lo sabéis hacer vosotros muy rápidamente. Vamos a crear una nueva carpeta que sea sec. Importante determinar el idioma, tanto el idioma que vamos a tener en nuestro idioma original del archivo que vamos a procesar y que coincida con el idioma que tenemos en la regla de segmentación. En este caso es español, le damos ok, hemos creado el proyecto y lo que voy a hacer es añadir el archivo original para una vez recargado veremos que tiene seis segmentos. Aquí está lo que estaba hablando al principio, que muchas veces siempre los segmentos se dividen porque hay oraciones que acaban en punto pero hay otros puntos como puede ser aquí el caso de doctor, el nombre abreviado, luego también tenemos acrónimos AB, RENFE, el AM de la hora y luego otros acrónimos. Esto como ya veis no queda bien porque esto se debería de segmentar para tener segmentos que sean unidades de información completas. Esto tiene que ver mucho, como ya sabéis, con la eficiencia y el rendimiento de nuestra memoria de traducción ya que con segmentos así no saldrían muchas equivalencias aproximadas en nuestra memoria de traducción ya que nuestra memoria de traducción estaría bien, claro. Entonces, para esto vamos a irnos a la regla de segmentación. No vamos a ir al idioma en concreto, recordad que el proyecto de traducción tiene idioma de origen español. Aquí veis que tienen ya diferentes reglas. Estas reglas se forman con expresiones regulares. Las expresiones regulares son patrones que nos ayudan a la búsqueda en un texto utilizando lo más general de una cadena de caracteres. Es decir, en el caso, por ejemplo, de doctor, que esto lo tenemos, 3DR y luego barra punto. La barra lo que determina es que este punto sea un punto de texto. Vamos a ver cómo podemos añadir regla de segmentación para poder mejorar la segmentación de nuestro idioma de origen. Por lo tanto, vamos a poner, ya el DR lo tenemos, pues podemos poner, por ejemplo, la E mayúscula. Vamos a añadir también otra cosa que se nos está partiendo y no debería, que es renfe. Bueno, vamos a ver estas dos cómo quedan. El E punto y el renfe. Vamos a recargar el proyecto. Ya baja a cuatro segmentos, como veis, y ya mejoramos un poco la segmentación de nuestro texto original. Pero todavía sigue habiendo problemas. AM, esto está partido, que no debería ser así. Y BP tampoco. Entonces, lo que vamos a hacer es segmentar. Recordad que tenemos que ir al español. Y vamos a poner nuevas. Que va a ser A punto M Y BP. Modificamos, recargamos y veis, aquí ya solo tenemos dos segmentos. Y tenemos perfectamente segmentado el texto que tenemos que traducir. Muy bien. Esto en cuanto a Omega T. Pero como probablemente sabréis, también el conjunto de herramientas de Okapi, del cual hemos estado utilizando Rainbow, tiene otra pequeña aplicación que se llama Rattel, con la cual también se puede jugar con la segmentación y con los archivos SRX. Vamos a, tengo aquí el Rattel, voy a ejecutarlo, es este, Rattel.exe, y como veis, tiene una interfaz en la que podemos poner un texto que queramos ver como queda y la segmentación. Es importante determinar el idioma que queremos utilizar. Y bueno, pues aquí se pueden hacer varias cosas. Se pueden desde crear un archivo SRX nuevo que va a utilizar Con New with Simple Default Rules. Es un archivo SRX nuevo que tiene reglas de segmentación muy simples. Una es que haya un salto, que se rompa la línea cuando haya un punto, y luego que no se rompa la línea cuando haya cualquier letra de la A a la Z mayúscula, punto, y luego siga un número. Bien, también lo que podemos hacer es abrir un archivo SRX que tengamos ya de antemano. Bueno, aquí habría que determinar el idioma en cuestión, que en este caso sería, bueno, estamos aquí con el español. Seleccionamos el español, veis todas estas reglas de segmentación que hay, en las que te dicen que no se segmente, y aquí que sí se segmente, y como veis, pues se segmentaría de esta manera. Y nosotros tendríamos que ir añadiendo la regla de segmentación antes de la posición en concreto, y después, y luego decir si queremos que no se parta la línea, o que sí que se parta la línea. Bueno, pues aquí podemos jugar, si queréis, podéis añadir al archivo SRX nuevo que habíamos creado. A ver, vamos a crearlo otra vez, voy a salir, lo de nuevo, entonces aquí por ejemplo si queramos uno nuevo, con estas dos pequeñas reglas de segmentación, este archivo se puede exportar para luego utilizar en otras herramientas de traducción asistida. Lo que tenéis que hacer es hacer un save, se guarda con formato SRX, y podríais ponerle mi primer SRX. Y luego estos archivos se pueden abrir. Entonces, con estas reglas sencillas incorporadas, podríamos crear nuevas, y ver cómo se segmenta. Luego, por otro lado, podríamos también ver, con otro archivo SRX, con muchas más reglas, y con muchos más idiomas, veis aquí todas las reglas que tienen, y podríamos mirar el español, y ver con el texto que hemos estado trabajando antes, y determinando aquí el idioma correspondiente, cómo se segmentaría. Y aquí tendríamos que ver cómo queremos utilizar la regla de segmentación, añadiendolas, como hemos visto, editando las que ya están, para que esto se segmentara de la mejor manera posible. Bueno, creo que con esto hemos visto los conceptos básicos de la regla de segmentación, tanto en Omega T como en Rattel. Hemos visto también el archivo de intercambio de regla de segmentación SRX. Así que, nada, os animo a que juguéis con ello, practiquéis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!